Ojo con el Anderlecht que si bien vendió a su joven portero, con el dinero de su venta está conformando un equipo muy pero muy interesante. 20 millones recibieron del Brighton por Berbragen, dinero que pareciera ser suficiente para reforzar pero con toda la escuadra liderada por su gran capitán, Jan Bertongel. El pórtico quedó más que asegurado con fichajes como el de Max Indupé y Kasper Smeichel recién oficializado el día de ayer. Sumaron talento joven como es de costumbre, con jugadores como el ex-Chelsea Tudor Mendelidogu, el delantero ex-Boca, Luis Vásquez, Justin Longwig, Alexis Flips, el joven lateral y seleccionado belga, Luis Patriz. Sin embargo y como veíamos, la experiencia tampoco se ha hecho faltar, ya que además de Smeichel sumaron a Thomas Delaney, a Alex Sevilla, Luzwig-Augustinson, a Mats Ritz, traído directamente desde el Brujas, a uno que en su momento prometió muchísimo en el Ajax como Kasper Nolberg ya de 25 años, y al belga Thorgan Hazard oficializado hace apenas unos momentos. Lindo equipo para un buen modo carrera, ¿no creen?